y te perdiste como no me perdí y simplemente pues no sé bien cómo tomar el metrobús y me subí en el vagón de mujeres y me bajaron pues claro pues sí o sea no viste que decía justo solo para mujeres no güey o sea no vas a traer una metrobús pero avergazos violento o qué pues nada más me empujaron así estoy a punto de decir me escupieron padre o sea solo me grafitearon me tocaron mujeres me tocaron varias mujeres es ganancia pero sí sí me dijeron bájate bájate y ya me empujaron si estoy a punto de decir como bueno pero soy mujer como mujer o algo así sí 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 pareces prima fea agua sabes o sea de esa prima que hiciste una prima que está fea y se parece como sí oye pero y cómo le hacen si tú dices eso qué qué pasa no lo sé hubiera estado interesante que no te dicen a ver enséñenme algo que verifique eso que acabas de decir a ver tu instagram no así no no híjole no amo a ser hombre amo las vaginas así que tú digas me encanta la tierra mojada y a panocha mierda así de dónde vino eso es un dicho en algún lugar tal vez eso no sé de mi trauma bueno entonces en la cruz oaxaca así dicen o qué pedo así dicen los abuelos ah pues que sí te crió tu abuela no no pues ahí andaba pero no me crió nunca la corrimos o sea me asustaba a mi abuela a veces bueno pues quieres presentar ya que estás aquí porque ya estamos grabando ah este pues bienvenidos a qué episodio es este el 9 creo que es el 10 es el 9 no güey es el 9 güey ah este pues bienvenidos a qué episodio es este el 9 creo que es el 10 es el 9 no güey es el 9 güey es el 9 no pues el que quieras bueno es el 15 este ah vale verga me acaban de mandar al futuro más sí no pero no es el 10 bueno es el 10 sí es el 10 si no es el 10 qué pendejo güey es el 10 si es el 10 qué pendejo yo güey es el 10 pero bueno es el 10 este tenemos un invitado especial esta vez tenemos acojo feliz con nosotros invitadaso gracias mucho gusto nombre gracias ya para que para que chido que aparte nos prestaste tu equipo no les rentamos les rentamos la verdad sí ah vamos a pagar esto mamá ajá no puse todo ahí medio que esta plantita la sembramos ayer o sea no pues gracias considera valora valora no es un honor que chido amigos mucho éxito pero sí gracias gracias por este por ayudarnos aquí a grabar y pues aprovechar el viajecito sí tuvimos tuvimos show el viernes el viernes el sábado allá estuvimos este subiéndonos y pues ya era hora de grabar algo para no dejar abandonada la semana así es sí porque se nos vamos a quedar y el tema hubo el tema que queríamos tocar es juegos es el tema de hoy digo yo no sé si tú eres tú eres de jugar cosas en general sí o sea de jugar con cosas que no son para jugar también como como jugamos las plumas y yo jugamos a a ver en cuánto tiempo las acabo de morder sabes como que y siempre gano sí no mames güey siempre les gano este a lo mejor por eso me va bien con la pluma porque como plumas ok bueno morder plumas yo hago mucho eso pero con los lápices nomás que desde hace años que ya no tengo un pinche lápiz güey o sea yo ya no escribo nada a mano nunca todo el celular se acabó la escuela y se acabó eso sí sí por eso cuando escribes así después de ya en esta era no te pasa que duele demasiado sí duele la muñeca no había como acomodarme güey no había como acomodarme cómo usaba yo mi brazo oye güey ya vamos para nunca había memoria muscular ya vamos para el pelo de la película esta cómo se llama la película la película de de Wally si algo me gusta eso el olor a tierra mojada oye ya vamos para Wally güey ya no podemos ni escribir ya vamos a estar todos gordos acostados por la tecnología yo ya me adelanté güey yo tengo un paso del futuro viene del futuro por eso te decía que era el 15 me agrada porque sigues vivo en esta realidad ok güey ok no pero yo yo si jugaba en la escuela con los lápices y las plumas pero te voy a decir a qué güey estaba muy peligroso ese juego empezamos a jugar a picarnos güey con las plumas y con los lápices y entonces y era hasta que se rompa la punta o hasta que se rompa la pluma güey ah o sea así de cotorrea o sea no eres tu compa sí güey no de verdad güey y sí daba miedo pero no te podías rajar güey o sea porque te picaban una vez y tú la regresabas y abriste la puerta que ya no se cierra güey todos te pueden picar y no te puedes quejar no y duele un vergo duele un vergo güey y salía sangre había heridas era como ¿por qué nos hacemos esto amigos? ya acabó la guerra ¿sabes cuándo paró? el más bully de todos que me acuerdo se llama David Castro güey lloró dice castroso por cierto dio un discurso y todos aplauden el David Castro güey alguien llegó hizo así demasiado alto o sea se veía como que iba muy arriba y el David dijo así güey no no cuidado y todos dijeron o sea si el vato más pasado de la dijo cuidado esto no está bien yo creí que en el ojo le había caído no 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 o sea a lo mejor podía pasar pero él así como que no no cuidado y todos fue como que sí que estamos haciendo güey tiraron las armas tiramos las armas güey nos dimos un abrazo la fe de Navidad güey todos somos iguales sí sí estuvo día de acción de gracias en tu escuela ahí sí 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 ¿tú jugabas cosas mamás de ese tipo en la escuela? no güey así no güey yo en mi casa güey pues me da pena decirlo pero jugaba con las pinzas de ropa güey a chingar a ponerle su nariz y la chichis no 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 ¿qué? chichis ay ¿para qué son güey? ¿nunca te pusiste pinzas de colgar ropa de la chichis? siento que no 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 ¿y te masturbaban mientras lo hacías o no? no nomás ¿lo has hecho? a ver si lo harías o sea si te dijera como con pinzas aquí sacarme sale un tiktok así de influencer de sexo sí lo haría prueba ahora lo de ponerte pues es que ya me aburrí de hacerlo igual ¿no? sí o sea como que ya no hay otra cosa ya le puse cosas a la mano güey o sea creo que hasta pensé en la mamá de alguien también ¿de qué? ¿en la mamá de algún amigo debo haber pensado alguna vez? sí sí pensé en la mamá de una amiga bueno entonces yo jugaba con pinzas güey ok bro tú jugabas con pinzas ¿cómo jugabas a ver? tu juego bien divertido pues hacía un robotcito con pinzas güey claro güey o sea es que juega con tu mente no era para era un robot sexual era un robotcito también lo hacían a nariz también lo hacían a nariz sí hay varios era como una especie de voltron ya pero también yo me di el dolor o sea a ver cuánto aguanto de hecho sí jugaba con mis compas a ver quién aguanta más aquí güey en el labio sin quitárselo y sí dolía bien ojete güey había unos que no estaban vencidos todavía o sea que sí estaban duritos y sí dolía un chingo güey ¿no? no no bueno yo no no sé alguien de aquí si quieren yo no más no es que sí tienes fantasías raras Omar Moreno la verdad no son fantasías simplemente jugo así o sea a ver voy a decir un juego que ya o sea ya me están juzgando de una vez va había un juego si botella con primas nadie jugó bueno eso está chido güey pero la bala perdida oye yo sí tenía primas guapas ¿sí? sí ¿y jugaste botella con ellas? no pero una vez güey justo cuando vine ahí te va güey hablando de la prima vine a dar show por primera vez aquí al Huoco creo güey y mi prima fue a verme inga tu madre y fue con amigas se acabó el show y de que hay que tomar y nos fuimos a tomar yo me iba a quedar en el depo de mi prima pues porque pues andaba como que batallándole ¿no? y entonces agarramos la peda y todo y nos empezaron a echar carrilla la gente de aquí amigos de ella de que éramos primos y ella es de Monterrey y de que ah de seguro no sé qué y hubo un momento se los juro güey hubo un momento en la peda o sea nunca lo habíamos considerado pero hubo un momento en la peda que lo decían tanto que como que nos volteamos a ver será nuestro deber o sea o sea no queremos pero tendremos que cumplir te lo acomodaría yo tendremos que cumplir algún tipo de cuota güey o sea hay alguna obligación moral así como como Homero con Margo de que no te hagas tonta güey sabes lo que va a pasar güey ah si llegué a su cuarto güey empecé a llorar ¿por qué lloras? ya sabes güey eres un Monterrey mamona oh prima llegaste a mi vida a volar no pero no mamá no pasó nada qué chido replicar los Simpsons no no pasó no pasó mamá no pasó no pasó no que sí pasó no pero no bueno pero te iba a contar güey un juego raro a ver si me juzgan ok es que este güey dice un juego una vez con mi prima no tiene nada que ver no güey a ver un juego raro es que ustedes sacaron de las primas ok de cuando estábamos pues cuando yo estaba chico güey en mi cuadro todos mis amigos eran más grandes como 3, 4 años entonces hacíamos campamentos en los patios de nuestras casas con casas de campaña y todo había un juego en donde literal jugábamos a jalarnosla y el que terminaba primero ganaba si jugamos a eso o sea no nos veíamos pero si salíamos con la evidencia tengo una pregunta yo ya acabé lo hacían sobre una galleta o algo así y el último que acabara se la comía no eran nada más eran carreras güey carreras y en ese momento yo no sabía que terminar rápido era no tan chido y pues siempre perdía pero te lo juro que si jugábamos fui campeón cuatro años no no el que terminaba primero ganaba por eso te estoy diciendo pinche precoz sabes como le dije no y no saben cómo me la pelaban mis amigos si si fue el único jugador y sus amigos afuera chécate ese güey se masturba se masturba si nadie lo hacía nadie lo hacía todos coger antibacterial de que güey ya acabamos nosotros ay ganó Marmon una vez si si jugué a eso güey lo admito que divertido güey suena bien el pajasola el pajasola el creyendo que eran carreritas nunca jugaron nada raro güey o sea si está raro o no pues si está raro pero ¿te la medías con tus amigos en el baño también de casualidad? no nos la medíamos confiábamos o sea es lo que te quiero decir o sea ahí nunca nos veíamos hacerlo entre los otros solo a métase cada quien a una casita de campaña y hágalo y jugamos carreras uno contra uno ¿cuántos de tus amigos actualmente son declarados oficialmente gays? la neta ninguno güey de hecho todos son de clóset pues a lo mejor no ninguno y nos la medíamos pero confiábamos en la palabra del otro ¿sabes qué güey? me midió esto o sea pero tú lo has dicho en tu show ¿no? que o sea si si un día llega el verdadero pues tu sugar daddy sí sí tendrías como aventuras con un señor o sea no lo escarto pero no me gusta pero no lo escarto o sea yo no sé güey sí jugaría a correr a ver quién acaba primero pero no sé escucha esto 21 años de mi vida juré que iba a ser futbolista güey y mira 21 te mamaste eso a los 15 ya sabes que no puedes güey no yo cuando estuve en Guadalajara entrenando allá intentándolo tenía como 18 19 o sea ya estaba más grande o sea pero yo mucho tiempo juré que lo iba a lograr güey y mira ahora luego estudié finanzas y luego fui comediante entonces no sé si un día yo digo que me gustan las mujeres pero no sé si me va a gustar un señor tiene razón bueno sí sí qué puto dice sí o sea no se juzga güey está chido pero qué puto a ver tú tienes un capítulo en donde dices que darías no sé cuántos millones a los niños porque te coja un señor ah pero eso es un acto de nobleza o sea no no se me antoja nada si voy a ser sí no a ver a ver a ver todos le ponemos precio al culo ¿no? sí sí ¿cuánto quieres Lando por el tuyo güey? ¿cuánto quieres? ese es un gran juego ¿cuánto traemos? eh ¿cuánto traemos? te ofrezco un encendedor si te dan 5 mil baros ahorita ¿no te puedes meter un dedo? un dedo un dedo no que te haga así alrededor nada más que no entre no no ese güey debe tener el culo bien feo güey no yo sí güey más por pena dice no no les mostraría mi culo horrendo por 5 mil bueno ese tipo de juegos sí me gustan güey de que ¿qué harías? ¿cuánto dinero necesito darte para que hagas esto? no te quiero dar dinero solo quiero ver hasta dónde te rompo güey sí o sea tu línea ética hasta dónde llega exactamente güey exactamente o sea ahorita le preguntaba a Lando ¿cuánto por que llegue el diablo y te asegure llenar el auditorio nacional y subir tu carrera inmediatamente? yo sí aceptaría güey y ni siquiera es por mucho o sea ¿a cambio de eso voy a ganar más dinero? pues dijera Lando mejor échale ganas no pues o sea sí pero nunca agarraste un atajo en el Mario Kart no jugaba güey Mario Kart güey ah perdón jugaba en la calle con los niños pobres ok siempre has eso de siempre hace triste los momentos güey sí siempre siempre perdón por no jugar Mario Kart o sea siempre has eso de que dices ay perdón pues yo también sufrí y todo pero teníamos Super Nintendo güey así se hacía el chile tú no vendías tus mazapanes chido güey yo sí a mí sí me iba bien o sea chenillo pretón a todos nos fue mal güey o sea la verdad me iba bien con mis mazapanitos y todo vendías a cosas yo tenía Playstation no te iba a decir ay ay sí mamo tú de Playstation güey ¿sí? ¿sí? ¿y qué juego jugabas? el Crash Bandicoot güey era mi favorito ese güey ¿el de carros? o el de los dos güey el de niveles no a mí no me gustó el Playstation güey se me decía la copia por ejemplo esos juegos se me decían la copia barata del Mario pero era como la copia divertida güey o sea el Crash el Crash era mucho más burlón era una onda como como Shrek más para chavos güey como Shrek para Disney ajá o sea tú estás diciendo Chico Disney Chico Mario ajá sí ¿no? sí 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 y entonces surgen las versiones B como de desmadre güey como pues la Coca tiene la Pepsi ¿no? ok ok y a ti te gustaba más esa otra versión siento que soy más empatizo más con la versión de ya sabes como de pendejadas no a mí sí me gustaba mucho el Mario güey cuando salió el el Mario 3 el de la flauta que volaba ¿no lo jugaste güey? no es que nunca tuve Nintendo güey siempre era Playstation y luego fue Xbox güey o sea siempre fue piedras y luego no había un Playstation siempre fue Valero y luego Playstation piedras cracky no güey o sea no güey o sea siempre fue Playstation y ahí brincamos a Xbox ¿y sombra? ok nada siempre fue en las líneas en las líneas del piso mis juguetes eran las líneas del piso el agua de alcantarilla a ver ¿jugaste canicas? sí güey es que si te pones bien víctima güey güey pues es que si eres la Precious güey si eres la Precious si eres güey si me dicen así los del por favor alguien hágale el meme de Precious jugando canicas o Valero güey o abortando o abortando no yo por ejemplo yo si jugué canicas y si me divertía un chingo güey la de mis compas va a ser ahorita güey no 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 o sea es que en aquel entonces era raro un patio pavimentado güey al menos en donde yo vivía entonces todos teníamos tierrita y como que había como no sé cómo era que hacías hoyitos y tenía que llegar la canica ahí un pedo de esos güey y entonces yo jugaba esa mamada güey y me gustaba un chingo ¿de esos? ¿no es lo suficientemente pobre para ti? Alvaro no tú tenías patio ah ¿tenías patio bro? si de morro morro o sea algo así había una bajada si al patio le llamamos sotehuela si tuve sotehuela es la parte esta como donde está tu boiler tu lavadero si 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 ¿tenías boiler güey? que fresa güey yo la ponía en el sol güey a ver ni siquiera dice olla con gas dice no pues fuerte vamos a ser vamos a ser honestos a ver si eras bien pobre un tiempo límites de pobreza ¿cuáles eran? no lo sé dime uno y te digo si o no ¿comías tres veces al día? sí ¿siempre? sí mucha tortilla con sal oye oye con que coma tres veces al día ya ya está ya lo logró o sea la UNESCO dice ese güey no lo ayudo sabes o sea pues ya lo logró sí así de que este güey no pasa por por niño con hambre no con hambre yo creo que yo creo que no no sí había maicito allá dice o sea ¿comías tortillas con sal? no güey ¿no? no carne y la verga ¿no? sí güey tampoco eras tan pobre pues es que nunca dije que fuera pobre dije que me pasaban cosas culeras no es lo mismo ok ok o sea lo de hace notas lo dije porque iba a decir como los niños normales pero no sé por qué dije pobres ya ok jugabas trompo y valero no no mames no les iba a decir güey yo vivía en un cerro güey ajá y había una bajadota pavimentada ajá y agarramos rejas de refrescos y nos aventábamos así no mames güey suena súper divertido ese pedo güey es lo que iba a decir güey ¿se lastimó? sí mucho sí mucho bueno pero pues no sé si la comida lo iban a vender no estoy moriendo estoy de hecho sigo hinchado del vergazo que me digo wow me metí un vergazo en el 2013 güey que todavía no me recupero o sea ibas por agua y cosas de esas de cerro no güey no alimentabas gallinas ¿tenías caballos? tu papá no ¿tu abuelito se le fue a un tiro con el diablo? claro güey a machetazos en el árbol de almendra güey en el árbol de almendra si son cosas de cerro sí güey yo quiero comer de los hongos que comen esos señores güey o sea del no me ha tocado porque obviamente están hasta la madre de hongo ¿no? no tengo idea como de ayahuasca un pueblo así hijo vengo de matar al diablo o tal vez simplemente esconder a su amante en el árbol de almendra no vayas para allá ahí está el diablo ya vete diablo diablo ya ¿no es hora? está mi esposa ya vete vete diablo a ver ya ahí ten tu papel diablo y vete voy a dejar aquí en tu mano los árboles de almendra son del diablo nadie lo vaya a ganar voy a dejar un gherber para el bebecito del diablo le dice a su esposa oye la ropa que no usas pósela al diablo déjala como ofrenda oye avísame avísame a qué hora llegas para que se vaya el diablo dice el diablo que si no quiere llevarse a nuestro hijo que le dejemos un tanque de gas no 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 güey amor el diablo te va a venir a decir cosas que tiene un hijo mío pero no abran la puerta porque luego se disfrazan de mujer se disfrazan de mujer amor el diablo te va a venir a decir que llevamos dos años juntos que me llevo prometiéndole algo amor el diablo va a venir a reclamar el apellido para uno de sus hijos pero es broma es de que no ok ok ah ese cuadro está bonito de las amantes mi abuelo tendrá dos familias quien sabe hay señores que les gusta jugar a las amantes y señoras tú has jugado al amante este güey obviamente ha sido amante de señoras si la verdad si si he sido amante de dos señoras pero o sea no era una relación no era como que soy la pareja escondida solo era de que cotorrear o sea que voy a tu casa cuando digo que voy al gimnasio y por eso la pareja escondida igual lo raro ajá si o sea pero no pero no porque si hay relaciones relaciones güey de que festejan aniversarios y la chingada yo no era de eso yo nada más aniversarios de amantes si güey yo solo eyaculaba un poco en señoras pero cuando me lo pedían o sea en buen pedo y si hay gente cuando te lo pedían a decir disculpe chavo vi que rescataste esos gatos fíjate que desde antes si y aquí tengo un bus y que no si me tocó un rescate es que eres eres un o sea con las canas eres súper paraseñora güey pues ay también me abusaron y no por eso no siento que no tanto eso sino que como que o sea como que puedo sostener la conversación y fingir que entiendo cosas de adulto creo yo creo yo tú fuiste amante tú fuiste amante de una señora sí alguna vez pues sí o sea de una persona que tenía novio y ya ok pero era mayor que tú no era mayor que tú no era mayor que tú no era mayor que tú ok no yo sé eres el cuerno por así decirlo alguno de estos esto chido es como tener un sobrino güey tú has sido el cuerno sí ya me aburrí de jugar contigo ahí está vete con tu papá vete con tú ah si te enfermas no después de tu él te tiene que cuidar güey sí tú fuiste amante pues yo creo pensar que sí sí pero de una señora bien pobre sí pero nomás le llevaba las tortillas sí ni lubricaba no güey no 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 sí pero ya no cogíamos nomás estaba sí hacerle el desayuno ese amante no oye pero a ver le hice la tarea a una cuenta le cargué la mochila dos años a una ahorita que dijiste escuela y tarea güey me acordé de un juego bien feo güey la botellita pero había una cosa que me pasaba a mí güey no sé si les pasó a ustedes te ilusionabas porque ibas a jugar la botellita y la que te gusta iba a jugar te tocaba un hombre no deja tú mira eso con tal de que juegue la que me gusta lo pago las vergas no juegan ah no ya no hay que oye güey es que muy fácil dices que sí a los hombres detente tantito pues si es que basta de masculinidad frágil no o sea el día que me vean con un pito en la boca júzguenme mientras esté aquí o sea ayer o sea hace una hora no a ver pero estaba feo güey que te ilusionabas porque iba a jugar la morra que te gusta y dices tú bueno van a jugar otras lo pago van a jugar otros güeyes que la pueden besar lo pago con tal de a lo mejor yo la beso más lejos y de repente güey le toca con un güey y tú ah chingada pero bueno se daba el beso me va a tocar a mí me va a tocar a mí güey estoy en un buen ángulo me va a tocar y te tocaba eso sí me pasó güey me acuerdo de la morra se llamaba Melissa y me tocó y dijo no ya no quiero jugar no más sentí bien feo güey o sea dijo la morra lo que dijo fue o sea en su mente fue no en su mente fue ah va a jugar ese feo no hay pedo lo pago porque van a jugar los que están guapos y ya que le toqué yo dijo no no la verdad yo al topollillo no lo ves sí no sí sentí feo güey sí estás pensando si me parezco al topollillo ¿verdad? no sí lo había pensado pero no lo quería decir güey no pues no hay pedo dilo sí sí pareces como si un ratón hubiera encontrado la manera de convertirse en humano ¿sabes cómo? le pedimos a una IA que se imaginara a este ratoncito en humano güey no me aprendí a topollillo ¿cómo se llamaba esa película donde las brujas convertían a los niños en ratones? ah sí la misma te pareces a la misión de la transformación sí te pareces a la verga no parezco a topollillo y topollillo está bonito y es popular pareces el güey al que le pusieron ¿sabes? las calcomanías estas para detectarle el movimiento para Star Little para Star Little sabes como que era tu cara el avatar de Star Little sí güey ya 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 el Star Little que creció perdón decías no ya no si quieren ríanse de mí ya va a chipear ya güey ten un queso ten un queso ten un queso cuidado en la cocina hay una trampa este ya güey no está bien siempre lo tienes que estar ayudando que se machuca este se quema la cola cuando plancha trae güey por eso tiene tantos gatos porque está intentando como la paz no estoy intentando que me protejan güey o sea vengan somos amigos protéjanme de los otros gatos de la calle chido oye quería hay que tocar un tema que nosotros tres sabemos que está ahí sí nosotros tenemos claro venga échalo échalo este güey y yo una vez nos íbamos a agarrar a vergasos ¿así? ¿estuve en peligro? ya una vez Leiber ya una vez Leiber se puso muy niña cuando conté esta anécdota y contaste una versión que a lo mejor no es la misma versión que tiene otro de los involucrados que fue el cojo el contexto y que tú nos cuentes qué fue lo que tú viviste el contexto es que fuimos a un show de stand-up en Mazatlán tú dime si estoy mintiendo a chingar fuimos a un show de stand-up en Mazatlán respiramos ese día ¿sí o no? y Leiber estaba molesto porque no pudo abrir y estaba aferrado a acompañarnos a un after oye si yo cuento mejor primero mi historia y luego a ustedes sí, cuéntala tú cuéntala ok así fue así como empezó no güey lo que pasa lo que pasa es que un tercero de un tercero me había contactado a mí para conseguir un bar ayer en Mazatlán yo le dije güey es mucho pedo es mucho compromiso pues no creo poder ayudarte pero el dato me insistió que bueno que era como que el contacto de tu manager de aquel tiempo sí o sea si quieres esa parte no es tan necesaria no si es necesaria ok te buscan a ti sí pero no busca el que buscó tu manager güey o sea este güey buscó a alguien de Mazatlán para que le ayudara a hacer un show y ese güey que le dijo que sí buscó a Leiber para que le ayudara sí o sea ya bien lejano entonces yo le dije oye pero tengo este bar pero no tiene esto no tiene techo güey de repente puede llover de repente esto y él me dijo déjame preguntar dijo no hay problema güey y el día que llegó tu manager me estaba cagoteando a mí güey por todo lo que no había güey yo casi lloro ese día me acuerdo ok entonces yo por eso estaba molesto porque yo le había dicho a ese güey el tercero del tercero le he dicho oye pero me gustaría abrirle se puede y me dijo ah sí sí se puede ya hablé con ellos ok y dije ah bueno y a la mejor hora me dijeron no 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 se puede en el medio de todo eso el manager me habla a mí me dice güey traen un desvergue allá ayúdame a organizarlo pero ya te estoy hablando de que dos horas antes ajá entonces ya llegué y hablé con todo el mundo no pues a ver ya hay dos abridores no va a haber otro abridor ya no se puede porque creo que hasta le pregunté al tío y me dijo no mames es un verbo y pasó eso sí pasó eso y luego este o sea nada más quería como aclarar esa parte güey porque es la que nunca se había aclarado güey ahora sí cuento lo que quieras ya es mi caca güey no que cuente el cojo que vio qué pasó güey la verdad ya me olvidé de todo güey o sea como que no cargo acaba de empatesar conmigo creo güey no cargo con malas cosas no no es que no fue nada malo a mí se me hizo muy chistoso o sea yo me reí yo me reí miren o sea lo que se vamos a hacer directos la anécdota va de que un día un equipo de comediantes güey abandonan a labor a su suerte güey y un pinche borracho güey pediguano güey o sea estaba pediguano yo no me acordé de haber fumado de montar güey no sé fumó güey bueno voy a tener que dar un detalle aquí güey sí fue el concierto de cártel de santa de babo ajá sí güey de babo tardó en salir güey estaba medio triste de que no éramos tantos güey pero le echamos ganas ese día me acuerdo güey y apareció un porro güey yo lo vi apareció a cambio de dos mil baros pero apareció como si hubiera costado cientos no de a mil baros por eso sí era de a mil baros el porro güey era un buen porro la verdad estaba cabrón en serio sí yo le dije al güey este es de los buenos y dice güey la neta mi patrón se hace de estos imagínate ahora lo puedo bueno y me dieron de eso qué responsables son no güey fumaste de eso como adulto que agarró algo el problema es que también traías empinándote una botella de vodka tamarindo eso yo no lo vi yo estaba en lo mío la verdad le dimos ese jalonzote tú me empinaste la botella ah yo estoy empinando la botella bueno tenía un video que ya no tengo que no me esperaba que no me esperaba ¿por qué lo hice? ¿estaba buena la fiesta o algo o no? tienes ojitos de que te querías dormir no la estábamos pasando bien o sea pero estábamos dándole a todos o sea no era como de que ay que empedera ese chavo o sea a mí no me dio tempedar chavos o sea yo no tomé de hecho en el video no si tomase también yo tenía esos videos sí güey ahí está de hecho cuando el cojo hace eso güey tarda un chingo y llegas tú y le quitas la mano güey ah sí sí ya te acordaste sí sí ya me acordé ¿de qué? ¿por qué no hay un adulto aquí güey? es que esa parte yo no lo sabía güey o sea en mi memoria o sea yo decía el morenito que se volvió loco solo güey o sea yo no me acordaba yo no me acordaba que te había empedado güey te ofrezco una disculpa güey no el prop tu hijo ¿de qué pedo? lo cambia todo si yo me hubiera acordado que yo lo empedé yo hubiera dicho no puedo dejar a este güey yo no te digo no pero a ver pero cuando lo abandonamos es que estaba muy borracho dijimos ¿quién le dio alcohol? es que lo que pasó fue ¿quién fue? ¿quién fue el culero? ¿quién fue ese pendejo reloj? ¿cómo está? vámonos eso dijimos ¿por qué no nos ayudó? es que te pusiste a llorar ah bueno es que eso sí fue real lo siento güey yo recordaba como que yo era y les dije oigan me acaban de robar en el baño unos policías porque si pasó no estaba tan pedo en ese momento pero todos dicen que yo soy como de no vamos a hacer nada ¿cómo vas a hacer nada? me dijo a mí neta te dije a ti así sí o sea si llegaste ya me caí mal güey llegaste exigiendo justicia a gente que no tenía el poder de dártela güey bueno para ser sincero la verdad a mí me sacaste un varo me dijiste ay no es cierto güey me sacaste un varo sí güey ¿sí le diste dinero? sí güey le di 1500 güey dije güey ¿y dónde quedó ese dinero güey? la neta no es mi responsabilidad güey ajá o sea qué mal pedo que te pasó eso porque me quitaron 3000 varos algo así de eso güey sí me los quitaron 100 mil varos güey y yo dije güey güey neta me los ¿y dónde quedó ese dinero? necesito testigos güey ¿quién está? ¿quién lo que lo que ¿quién para testiguar? yo conmigo le dije mira yo estoy como al tener jajajaja 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 ahí está el juego ahí se resuelve misterios del caso que se están resolviendo güey es que eso no se sabía güey yo tampoco sabía eso o sea ese güey me lo mandas llorando güey yo así güey extasis jajajaja jajajaja esto se siguió depresión jajajaja jajajajaja éxtasis jajajaja y un moreno que había visto una vez en mi vida me quitaron tres mil varos jajajajaja 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 este pendejo jajajaja jajajajaja es que también pero es que se nos muy divertido tú te mamaste güey porque me dejaron jajajaja espera espera ¿tú te mamaste? de verdad güey yo te había visto era la segunda vez que te veía estos güey nunca te habían visto y tú dijiste, bueno, pues a ver, cuídeme. No, es que no pensé en eso, yo estaba muy feliz porque se sabe que yo los veía mucho antes de conocerlos, que era muy fan, sí, demasiado. Sí, güey, pues sí, fueron una serie de eventos desafortunados porque, o sea, pues yo dije, pues qué mal puedo que le pasó eso, pero ya después empezaron a ponerse medio tensas las cosas, güey, la verdad, no, como que no, sentimos que no era prudente como hacernos responsables porque, pues, también ¿qué tal que se pelea? Sí, no sabíamos nada. Ya en algún momento era como, güey, carnal, una disculpita, güey, pero pues en, como en esta, sí suena culero, pero pues no nos podemos arriesgar nosotros también a que algo se nos relacione con un desmadre, güey. Sí, claro. O sea, si es como un borracho, si es un abogado de tiempo, sí, güey, o sea, porque no sabes cómo proaccionar, porque, y es como, güey, no te he visto en la vida, güey, y, y, y no, pues no sé ni quién eres, ni cómo poder cuidarte, güey. Eso era la única lectura que teníamos de este lado. No, y. Pero pues ya que sabes que del otro lado había una persona y que. No, y no. Ah, chinga, había una persona, eh. Que así como lo ves, es una persona. O sea, tampoco es como que lo abandonamos, lo metimos en una caja y lo pusimos enseguida de la basura, o sea, no hicimos eso, no, no. Pues al lado de mí había un basurero. No, pero no fue así. Pero no fue así. Casi, casi. La patada es tú, además. Sí, cuando nos burlamos y cerramos el camión, la batalla es así. No había necesidad de ponerlo en una bolsa negra tampoco, o sea, ¿para qué? Ya estoy del color, ¿para qué? Pero es que ya lo habías logrado, güey. Ya lo habías logrado. Ya estabas arriba de la pulmonía, güey. Ya lo habías logrado. Me dieron muchas ganas de vomitar y no iba a vomitar ahí, güey. Qué falta de educación, güey. Y no voy a decir nombres porque está grabando y no quiero que deje de hacerlo. ¡Alan! Pero te bajaste a vomitar y, Alan, yo vi su cara de... Ya basta, yo soy una persona decente. Y se bajó y le dijo al de la pulmonía. Vámonos, 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 vámonos ya. Y es que aparte tiene la mala suerte, güey, de que nosotros casi no tomamos, güey. Entonces no hay demasiada tolerancia a la actitud de ese pedo, güey. Sí, 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 al pedo de los borrachos. Porque, pues, no somos borrachos, güey. Neta nadie, ninguno de los cuatro, o sea, ni los managers, ni el Chucho, el Alan... No, iba con nosotros la Pau y Luis Carlos y nadie estaba casi tomando. Eso sí es cierto. Pero te voy a decir algo. Al menos en mí, yo sí vi... O sea, yo me reí de la decisión de vámonos. Me dio risa. Pero cuando nos estábamos alejando, yo cada vez me sentía más mal, güey. O sea, yo nada más veía como... ¿Por qué no te bajaste, güey? Pues es que tampoco lo conocía, güey. O sea... Ah, pues también nos dejas la culpa a nosotros, güey. No, yo no le eché la culpa a nadie. O sea, todos fuimos partícipes. Sí, la porra la echamos todos, dice. Ay, pero lo mejor fue el audio del día siguiente, güey. Eso fue lo mejor, güey. Me levanto el día siguiente. Me violaron. Y un audio de labor, güey. Eran tres audios. No, o sea, quería escuchar, güey. Porque dije, ¿y si algo pasó, güey? Y entonces ya... Me violaron. De que, güey, estoy aquí... ¿Cuánto cuesta la partida del día siguiente? Y entonces escucho los audios, güey. Y en resumen, porque no me acuerdo exactamente qué decía, era de que... Todo tristecillo, güey. Yo me lo imagino así. Uy, güey, no, pues perdón lo que pasó ayer. No me acuerdo de nada. Y pues me quedé aquí hasta que amaneciera para que pasaran los camiones. Y pues estaba lloviendo y me fui a mi casa. Y yo así bien triste, güey, de que... Porque dormí en la calle, bajo la lluvia, con frío, borracho y solo, sin dinero. ¿Pero a poco no fue un nuevo fondo, güey? No fue un nuevo fondo como para decir... No, ya le voy a echar ganas a la vida, la verdad, ya me dejaron tirar la calle. Ya le voy a echar más ganas, güey. O sea, como que... No, yo no, tus dos fondos más, o sea... No le voy a echar más ganas. Hay que jugar a superarse. O sea, amaneció y dije, no, ya le voy a echar ganas, güey. Ya amanecí... Sí, sí, es un poco... Amanecí meado, yo creo que ya le voy a echar ganas. Ah, sí estuvo... Güey, sí fue lo de una historia, güey. O sea, sí estuvo feo, pero chistoso. O sea, sí recuerdo... No hubo consecuencias suficientes como para... O sea, te digo lo que yo recuerdo... Güey, no recuerdo que me has dado dinero. Discúlpame, güey. Lo siento. No, sí, güey. Y no tenía ese dinero, de hecho. O sea, eso me salió... No, qué chingue. Me bolsearon también. Ok. Entonces, digamos que... Vomité, volteé y vi que se alejaron. Fue como de... Ay, ¿ah, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, porque se me acababa de apagar el teléfono, güey. Y adiós. Sí, sí. Te recuerdo eso, te recuerdo. Sí, demasiado tarde. Sí. Pero como personaje de PlayStation, ¿por qué él tenía PlayStation? O sea, güey, pero o sea, sí. Se fueron y yo quedé como de... Oh, rayos, no voy a pedir un taxi. O sea... Ajá. Y vi un lugar muy cómodo. Fui, puse mi mochilita y me acosté, güey. Guau. Me desperté y ya estaba lloviendo muy cabrón, güey. Yo quedé como de... Ay... Si te hace sentir mejor, yo creo que... Como ser humano, sí te debes... Preparar para dormir al menos unas dos veces en tu vida en la calle. ¿Tú has dormido en la calle? Sí, en París, pero sí, o sea... O sea... O sea, güey, güey. No, 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 no. No fuera del estacionamiento del Sam's Club, güey. No, no, no fuera de una barrera, güey. Era el Sam's Club, güey. Eh, supérese también. O sea, yo pude haber sido en Chihuacán, pero... No, no. No, donde sea que sea que un día, pues, la noche te gana, güey. O sea, ¿qué un día dices, güey? Ya vale, güey, aquí me voy a dormir. Güey, me pasó un rosario, güey. También, o sea, esa fue la primera. Güey, ya es muy noche, güey. No voy a llegar a ningún lado, güey. O sea, ¿y también te acurrucaste en una banca o algo? Aquí, güey. En una banca me dormí, güey. ¿Hace cuánto fue eso? Pues menos de un año. Fue en... Uy, güey, eso ya no está bien. ¿Quién es una hija, güey? O sea... Pero, o sea, no te acuchillen. O sea, no te pasa nada malo, güey. Es París, güey. No, noche malhuacán te está diciendo. Ay, híjole, güey. Tampoco es como que... Pero, güey, o sea, ves un güey dormida en la calle. ¿Qué haces, güey? Bueno, pero ¿cuál fue tu disgusto? O sea, cuando has visto a uno y dices... Ah, ¿estará muerto? Pues hay que acuchillar, güey. No, no, pero... Te va a estar seguro. O sea, no es muy digno que digamos, ¿no? No sé. ¿Era por borracho? ¿Era por borracho también? Pues fue un plan como de... Pues... Sí, ya dije. Una de las veces que se puede uno dormir en la calle. Pues que sea en la banca de la Torre Eiffel, güey. Estoy de acuerdo. O sea, como de que, güey, a ver, güey. ¿Está la opción de no tener esta anécdota o ya llegué, güey? O sea... Ya estoy aquí, güey. No me voy a ir al hotel, güey. ¿Cuánta gente terminó en la casa y por eso hubo? Estoy convencido de decir, me voy a dormir en esta puta banca, güey. Y a la verga, güey, ya llegué. O sea, ya llegué. Íbamos a venir mañana y yo ya llegué. O sea... Ya les gané a todos, güey. Yo siento que hay gente en la cárcel que pensó en la anécdota y terminó mal, güey. Bueno, también no era una mamada de que ya llegué aquí a patear a la reina o algo así, güey. Yo dormí en la calle una vez. En la calle de Francia. Yo dormí en la calle una vez, pero pues sí fue hace muchos años y fue porque no tenía dinero ni nada. No, fue en Guadalajara. Porque no tenía dinero y no tenía las llaves del depa donde vivía con mis roomies de arrimado. Y pues, no. Tuve que dormir un día en el parque y el día siguiente, como buen ratero que tuve que ser, encontré cómo entrar. Pero sí un día tuve que dormir en la calle. ¿Y por qué no lo hiciste un día antes? Porque no se me había ocurrido. El día siguiente dije, no pueden transcurrir otras 24 horas y yo terminé encontrando la misma solución. Tiene que haber algo de alguna manera. Y literal me fui así, de que, ah, por estos depas se ve que puedo acceder al techo de los otros depas. Y así como que tuve que idearlo y me esperé a que alguien saliera y entré como pinche criminal y así. Ahí está. Guau. ¿Estás dormido en la calle? Sí, esa vez. ¿Cómo me pregunta eso? No, pero me puse una segunda vez. ¿Y tú qué tal dormiste ese día? No me acuerdo, va a decir. Bienvenido. No, o sea, como que... No considero que sea indigno. No. O sea, es casi humano que te pase un día. Sí, pero también... A mí me ha pasado dos veces. Sí, pero, o sea... O sea, los carros se te quedan sin gasolina, güey. Pero hay de que se me quedó sin gasolina a se me quedó sin gasolina. Pueden ser situaciones de que, híjole, ¿cómo que ser así? Ajá. O es de que, ah, me valió verga y pasé 17 hasta que ya me chingué. O sea, sí hay maneras. Yo creo que por borracho sí te mamaste. No tú, en general. Sí. Te pones en peligro tú, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, estás más en riesgo que cuando estás en una casita. No es la misma de decir, ah, qué cagado, güey, vamos a amanecernos y si nos da sueño ya hay una banca. Ay, pero es que hay un código de ética, güey. O sea, tú velo, güey. Los vagabundos sobreviven, güey. O sea, tú te puedes dormir un día en la calle, güey, y nadie te va a patear. Sí, yo los veo y los respeto. Hasta eso que sí. O sea, ahí a la vuelta de mi hotel. Vete a la verga, Omar. A la vuelta de mi hotel. Eso ya fuimos de comprar porque a veces te dijeron, oye, lo mandaste a la verga, lo respeto. Ah, que no les dé dinero es otra cosa, pero no voy y los molesto. Que se vaya a la verga, pero lo respeto. No los voy y los molesto mientras duerme. Usted, les hablo de usted. Usted vaya hasta la verga. Bueno, entonces, recuérdame si tú le diste esos 1,500 pesos que te sobran o cuánto le diste tú. No, a ver, no se peleen. Yo no vine a crear conflicto. ¿De quiénes? O sea, ¿al vagabundo le diste dinero? No, a ver. Saludos. Pero eso lo manda a la verga. Pero es que no es la discusión. La discusión es que hay como un acuerdo humano de que a las personas que un día necesitan dormir en la calle, güey, no les decimos nada. Nada. O sea, como que es humano decir, pues ese güey le tocó aquí hoy y pues ni pedo, güey. O sea, no llega así. Claro. Como creer o algo así. Pero, güey, a lo mismo. Si esa persona estuviera en sus manos o estuviera con la facultad suficiente, porque a lo mejor hay algunas personas que tienen problemas, de tomar decisiones que los hagan dormir en una camita rica como nosotros tres pudimos haberlo hecho esos días que dormimos en la calle, pues no lo harían. Entonces, es una manera de respetarle su situación no metiéndome yo en esa pendejada por loquillo. ¿Me explico? Ah, o sea, como apropiación cultural o qué? ¿Estás diciendo a esa mamada de que no, no duermo en la calle porque qué tal que loquito me dice, ¡Ey! ¡Poser! ¡No te robes mis ideas! ¡No, no! ¡Poser! ¡Poser! A ver, dime cinco cosas con las que taparse en la noche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, es como tirar la comida cuando la gente no come. Tom cinco mijoles vallos, hijo de tronco. ¡No, no! ¡No, no! ¡Uvergüe! ¿Este envase tiene o no tiene? Así, sin verlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no entendi eso, pero no, no. ¿Con cuántos gusanos se come una hamburguesa? No, 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 no. No, eso está feo. No. No, lo que yo digo es que ellos no tienen de otra. Yo sí. Entonces voy a tratar de evitar caer en esa situación a lo pendejo. Justo porque hay gente que no puede evitarlo, güey. Es que yo creo que también está sobrevalorado o que se piense que dormir siempre en una camita es lo digno. Si un día duermes así en la playa, ¿no te dormirías en la playa así? Dices, este lugar, aquí no hay moscos, güey. Sí, está chido. Y puedo ir para arriba, güey. Eso es lo mejor. Yo sí dormiría en la playa, sí, sin pedos. Bueno, la playa es la calle. Y está chido. Bienvenido a la calle. ¿Sí? Bienvenido. O sea, la playa está afuera, güey. O sea, eso está bien. O sea, a esa calle sí voy. Sí, o sea, pues, un día te agarra, un día te agarra y dices, no, pues, aquí. Sí. Si un día, o sea, un día pruébalo, güey. Un día como humanos que son... Meto un cajero de Vancomer, güey. Pues no sé si ahí porque sí está medio miado, la verdad. No, güey, pero se... O sea, a la vuelta de mi hotel, ahorita que estamos acá, ahí por la zona rosa, hay vagabundos, güey. Y se tapan y hacen como su casita con cartón, güey. O sea, es... Pues el camping que es un poquito eso, güey. O sea, el camping es... Están acampando en la calle, güey. Y con eso duermo afuera. Sí, pues no creo que ellos hayan comprado su cartón en Home Depot, pero... Pero sí está chido, pues. Pero puede ser el Home Depot, güey. Pues puede ser. Sí, sí, puede ser. Es que es como decir que solo la gente pobre duerme afuera, güey. ¿Sabes? Como que es de gente pobre. No, hay gente no pobre que también le pasa. Sí, dormir afuera, así como... Pues aquí, ¿no? Ya, demasiado vertical, aquí horizontal. Ahora, este... A la verga lo vertical, güey. A la verga lo vertical, papos. ¿Has jugado... Ya, volviendo un poquito al tema, güey. ¿Has jugado...? A dormir en la calle. ¿Has inventado algún juego que tú digas, me mamé? ¿Un juego? Que tú digas, esto está bien divertido. O no tú precisamente, pero como que tu grupo de amigos o tu familia, que este juego nadie más lo ha jugado y está bien chingón. Sí, tengo uno que se llama... Este... Homofobia fingidas. Está bien bueno, güey. Todos jugamos a que no somos putos, güey. ¿Y luego? ¿Quién gana? No, nos besamos en la noche del diario. Ok. Somos putísimos todos, güey. O sea, cuando... Cuando se salen ustedes, güey, nos besamos. Cuando se salen los güeyes, gracias por respetar. Sí, no. No, pero no tienes un juego así que hayas inventado con tus compas. No, inventado no, pero sí hay un juego que un saludo a Bubu me lo presentó. Ajá. Se llama... Este... ¿Cómo se llama? El juego. ¿El juego? No, el juego del... Sí. ¡Código secreto! Ok. Código secreto. ¿Cómo es? Es un juego de mesa que se usan tarjetitas, güey. Ahí, a tu derecha. Ah, mira, ahí está. Ahí es donde dice el código secreto, güey. ¿Este? Ajá. Es un juego que nos gusta porque es un poquito jugarle a los comediantes creativos. Ajá. Porque se necesita... Haz de cuenta, hay varias tarjetas así en el tablero que dice... Esta dice pase, esta dice topo, y así. Son, digamos, un tablero de cinco por seis, son treinta tarjetitas. Ok. Entonces, los equipos tienen que intentar... No, creo que son veinticuatro, no sé cuántas. Pero tienes que intentar decir la mayor cantidad de palabras que son de tu propiedad. Hay un patrón que te dice cuáles son tus palabras, güey. Ajá, ok. Hay un patróncito. Entonces, si tú dices, tú eres rojo, dices, bueno, todas las rojas son mis palabras. Ok. Son las que tiene que adivinar mi colega. Pero yo no le tengo que decir nada más que una sola palabra. Que lo lleve a esa palabra. Que lo haga decir cuáles son nuestras palabras. Ya, ok. O sea, que tienen como un índice con Saturno como para que mi compa me haya dicho la palabra planeta, este... Sí, 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 sí. Sí. Planeta, no sé. Por ejemplo, yo hubiera dicho astrología. Ok. Sí, dependiendo de lo que haya en la mesa, si dices, ninguna otra palabra tendría que ver con astrología como índice, porque a veces empiezan a sospechar y dicen, ¿por qué dijo astrología? Seguro sí, metro. No, metro tal vez es la palabra. Es como de intentar... Bueno, pero no es inventado, pues. Es un juego de mesa que se compra. Sí, ¿no? O sea, inventar un juego... Sí, o sea, no sé si tú jugabas algo que... O sea, a lo mejor una variante de un juego que tú decías, yo lo juego así y me divierto más porque le entiendo más lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, yo juego... Un ejemplo sencillo, también de un juego de mesa. Yo juego Risk, pero nunca leo las tarjetas de misiones. O sea, jamás las he utilizado. Solo jugamos a conquistar el mundo y nos parece más rápido y divertido. Nunca lo has hecho. No es más rápido. ¿No? No. ¿Con las misiones es mejor? O sea, pero sí es para... Es porque a veces nada más con que alguien tenga tres misiones, tengo entendido que es así, con que ya tengas todo un continente conquistado y tengas... Y cobres, no sé qué, y tengas tantas... Ya ganaste. Ya ganaste. Ah, no, nosotros jugamos hasta que se acabe el mundo. No, pues no. Por eso es en misiones más rápido. Esas partidas duran hasta cuatro horas, ¿no? Güey, llegamos a durar días. O sea, que güey, ya jugamos cinco horas hoy, son las tres de la mañana y mañana hay que ir a la escuela. Tómenle foto, y eso no suena más rápido, güey. No, pero, bueno, nos divertíamos más, eso me refiero. Bueno, eso sí, güey. No, bueno, de juegos de mesa, así como de comediantes, hay uno que se llama Cards Against Humanity, ¿no es el jugador? No, yo no, güey. Ese güey está muy verga, güey. Son premisas y remates prácticamente, güey. Ok. Y el que ponga el remate más gracioso es el que gana, güey. ¿Y quién decide eso? Pues entre todos, güey. El que tira la premisa, güey. Ya. No, a mí me gusta, por ejemplo, de juegos de mesa, en mi cuadra, y entonces, como eran buenos para dibujar y así, agarraron un cartón, hicieron un tablero, güey, y cada casilla era un castigo. Y la gente sí estaba chido, güey, porque los castigos estaban ojetes. Era de que caías en tal casilla, métete hormigas negras al pito. ¿Qué? Te lo juro, güey. Y luego es de que todas las casillas tenían castigos diferentes. Otra casilla, escupe. Siempre yo era el castigado. Escupe para arriba. Se veían mucho el pito tus amigos y tú. No, no lo veíamos. Lo usábamos. En equipo. ¿Cómo que lo usaban en equipo? Sí, o sea, a ver, ahí te van las hormigas, pero nunca nos lo vimos. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Solo, ve y jálatela, pero en el cuartito. O sea, pero nunca nos veíamos. Míretela, pero allá de espaldas. Nunca nos lo vimos. Pero sí jugábamos. Pero sí me lo imaginaba, la verdad. Y luego otro castigo era de que... Nunca lo vi, pero la verdad en mi mente sí. Me ponía pinzas en la chichis. No, y luego era otro castigo, era ráspate las nalgas en el piso. ¿Qué? Estaba chido, güey. Y ahora tú, el culo, a ver, raspate. No, no inventé nunca ningún juego ese ni delgo. No, nunca jugaron panza roja, güey, de que pégate en la panza hasta que te quede roja, así, todos te pegaban, te levantaban la playera. No, mi neta, no. No, güey, no, afortunadamente ya la civilización... Qué aburridos eran ustedes. Güey, ya los oaxaqueños no dicen salvajes, güey. Pues sí éramos salvajes. Güey, teníamos un juego que se llamaba Bestiales. Y el juego... Ah, era una papaya. No, 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 éramos como 20 en la cuadra. Colonizábamos una aldea y... Colonizábamos una aldea. Teníamos nuestra... Ahí conocí a Leibnard. Ahí conocí a Leibnard. No, güey, éramos como 20 en la cuadra, por eso... Jugaba escondidas en mi cuadra. Jugábamos de los sicarios. Fue un trabajo. Y entonces éramos 20 y de esos 20 solo 3 eran como monstruos, las bestias. Y ustedes 3 tienen que morder a los otros 17 y cada vez que te muerda uno se convierte en monstruo y vamos por los que sobrevivieron, güey. Y estaba súper raro ese juego, güey. No mames, era otro pedo ese juego. Lo jugábamos muy seguido, güey. Y si se... O sea, no hay límites. El límite es... El mapa es dos cuadras a la redonda y por los techos y por los montes. No mames, súper juego, güey. Si alguien quiere jugar bestiales mandame mensajes y les digo cómo y yo hasta juego, güey. Es un gran juego, güey. Sí, me meto a sus cuartos y me las cojo y luego ya... No, yo no dije coger morder. No, morder una chichi, pero sin querer. O sea, no por algo así. ¿Cómo que son los monstruos? Ah, los monstruos. Ahí quedó, ahí quedó. No sabía que ser un clítoris, o sea... Un monstruo no pide permiso. No, no, están muy pendejos, güey. No, nosotros, güey. Güey, pues lo divertido era inventar mamadas de niños, güey. Jugábamos a hacer ciudades con grillos. Hacíamos ciudades con grillos y chapulines y les poníamos especies. Los cebritas, los indios, los nalgarrojas. El dinero eran piedras de cerro, del cerro que estaba enfrente. Recolectábamos piedras brillosas, güey, y tenían un valor. Pusimos luz eléctrica, güey, había luz en la ciudad de los grillos. Estaba súper verga, güey. Oye, y esa sociedad de grillos está aquí con nosotros. No, está en Belán, por donde yo vivía antes. Ahorita van bien avanzados. Sí. De hecho, ayer vino y ya es comediante. mamá, estás contando la trama de hormiguitas, güey. Tengo un recuerdo y venían los altamontes y se organizaron todos. Ahora, había un coliseo. Pusieron un circo en la de bichos. Había un coliseo y peleaban. Estabas tú, te salían alitas. Estabas tú. Sí eres. Tú eres la mariquita, ese no. Sí, sí soy. ¿Es el más chistoso? Sí, sí. Ah, es el más amargado, de hecho, güey. Si soy, entonces sí soy. Ah, sí, sí. No, sí, güey, yo sí jugaba esas cosas, güey. Había un coliseo y peleábamos a los chapulines, güey. Los indios eran los que peleaban y los nalga roja eran los guerreros. Ah, sí, se peleaban los bichos. Sí, güey. Tenían coliseo. Teníamos un coliseo, hicimos como así con cartoncito, hicimos como un coliseito y ahí peleaban, güey. Les cortábamos las alas para que no pudieran escapar y tenían que pelear. Para que ya no fueran comediantes. Para que ya no cumplieran sus cambios. Es que es como algo que contaría como un César, Así de que no, sí, pues tenemos esclavos, soltamos leones, o sea, es divertido. Hicimos un juego. Teníamos los indios, los nalga rojas. Sí, era divertido. Sí, güey. Yo sí me divertía. O sea, a ver, también jugué videojuegos y Street Fighter y todo, ¿no? Pero era muy aburrido, güey. Nadie moría realmente, güey. O sea, son bichos. O sea, ahorita es lo respeto, pero antes era como que un bicho. No, vi tu reacción, más bien. No, pero pues, de niño, ¿nunca mataste un grillo? Por gusto, la verdad, casi no. ¿Nunca amarraste un grillo con un hilo a un cohete de esos que se iban para arriba? No. O sea, yo tampoco, pero sí vi al Sergio, güey. Sí, sí lo vi. Ya te sentiste mal, ¿verdad? No, sí, es que yo no lo hice porque me daban asquito. Fue el primo de un amigo. Pero sí lo vi. No, mi vecino Sergio era muy sanguinario con esas cosas, güey. Sí, como que tenía... Ahora estás contando Toy Story, güey. No, que la verga. Estás contando Toy Story con bichos, güey. Te volviste loco, ¿qué te pasa? No vales verga, güey. Bueno, es que sí, para ser justos, sí había guerras y si explotaba algo se quemaban los soldaditos. Eso sí pasó. Verga, Éramos como Sid de Toy Story. Sí quemamos muchos juguetes. Eso sí es verdad. Había guerras y... Pero, ¿a quién le surquía la idea por qué había tanta violencia en sus juegos? No sé, güey. Yo jugaba... Yo lo que mis compas me dijeran... O sea, yo por mis compas me empezó a gustar Dragon Ball, escuchaba música en inglés, vi películas como de muy adultos porque estaba morrillo y pues yo le seguía el rollo, pero la verdad sí me parecía muy creativo, güey. Sí, la verdad es que, o sea, no te voy a juzgar, es experimentación, ¿no? O sea, de morrillo, pues quieres ver cómo es todo, literalmente, dices, güey, pues esto es experimento, güey. Si ya somos la especie dominante, güey, pues hay que volar un brillo, güey. O sea, la verdad, la verdad, estoy experimentando y me estoy conociendo. Hay mucha gente que era, pues hizo desmadres así graves de morrillos y que maduraron y que ya son adultos funcionales, güey. O sea, mucha banda que de morrillo así mataba ranas y la verga, güey, pues quedó impune y ahorita ya, pues es una persona funcional. Como que no necesariamente era un perfil de alguien, pues, mala persona, era como, pues una manera de, pues, conocer el mundo, güey. Pero yo siempre fui muy, o sea, siempre me dio mucha cosa, cualquier cosa más grande que una cucaracha es de que, ah, pisarla y que truene y así, eso sí nunca me gustó, güey. O sea, sí los agarrábamos y cotorreábamos y todo, pero ya a la hora, de hecho, es que sí, yo me acuerdo mucho y no voy a decir su apellido, digo, igual ni lo ve y no hay pedo, pero sí era mi vecino Sergio el como el más, que le valía madre todo, güey. Te voy a contar algo para que te sientas mejor. Ajá. Yo torturaba moscas, güey. Ah, pero las moscas sí se lo merecen, ¿no? Pero feo, ¿se meten en tu comida? Pero sí me pasaba. ¿Se quieren alimentar? ¿Se pasan de bien? ¿Qué así es? Me pasaba de ver, güey. Les arrancaba las alas primero, güey. Ajá. Me gustaba verlas caminar, güey. Pensaban que se salvaban. Ok. Después les arrancaba las piernas, güey. Ajá. Frente a su esposa, güey. ¿Qué? ¿Pero si así es eso? No, claro que no, yo solo estaba haciendo un performance, un clip, güey. ¿Estaba haciendo un clip? Sí, güey. No, 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 eso está bien culero, güey. No, pero sí, o sea, como que daba cierto sabor raro, güey, cuando con el matamoscas matabas a dos cogiendo, ¿no? O sea, era como, y soy un ojete, güey, estaban cogiendo. A ver, a mí nunca me enseñaron, o sea, no quiere decir que haya ido por el mundo buscándolas como si fueran judíos, ¿no? Pero a mí nunca me... ¿Qué? ¿De dónde vino eso? O sea, como lo hacían los nazis, pues, no yo. Como se lo merecen los judíos, claro que no, como lo hacían, pues. Especies que se lo han ganado. Yo no dije eso, güey. Bueno, pero... Que todos odiamos un poquito. Nadie nunca me dijo, nadie nunca me dijo, hay hormigas en tu comida, no les hagas así porque se lastiman, ¿eh? No les soples porque se mueren. Es de que hormigas, siempre fue esa la cultura. O sea, en mi casa, no sé si ustedes sí tenían de que hay un pinche biólogo que les decía cosas. En mi casa era de que se mete una mosca a tu comida, mátala a la verga, güey. Sí. Te puede hacer daño, o sea, eso no está bien. Sí. Hay una cucaracha que no se esconda abajo de un sillón porque luego vuela y nos lleva a la verga a todos, güey. ¿Y cuántos grillos se metieron en tu comida, güey? No, no, o sea, en general, en la vida, en mi casa, en mi cuarto, o sea, es de que, güey, eso no va ahí. Ahí te va, güey. Ahí te va donde es el punto de quiebre para ver si eres, si eso es funcional o no. Ok. Las abejas, güey, las ves, las matas. No, pero si se meten a mi casa y no, o sea, me pasó una vez. Te están diciendo propiedad privada. Hicieron un pajarro. En Estados Unidos es legal, ¿eh? O sea, a veces las abejas son más morenas, pero sí, sí, sí las sacan, Pícame para que te mueras. Abeja pago 12 mil al mes por esto, güey. No te voy a aceptar ningún día. Afuera del cuarto de mi, donde vivía en casa de mis papás, güey, se hizo un panal y nunca lo tiramos, nunca, nunca. Pero luego encontraron la manera de meterse por la rendijita, como que sí cabían, güey, y se empezaron a meter al cuarto y mi papá dijo, mi hijo puede ser picado, tú estás protegiendo tu panal, yo voy a proteger mi clan. Y a la verga todas las abejas, güey, tumbaron el panal y lo que, y lo que se atravesó a matar. Qué bueno que no se entendió que te picaron con plumas, güey. Sí, sí, de verdad, sí, tienes razón. Pero sí, güey, o sea, solo en esa situación las matamos. Sí. El panal duró mucho tiempo ahí y cuando se empezaron a meter, fue de que no había. Oye, ya rompiste el acuerdo. Sí, adiós. Estábamos viviendo en paz. Éramos vecinos hasta que te metiste. Tu expansión ya se metió un pedo. Es que yo juego RISC, no sé si te... Sí, Ah, con que me invadiste un país, ¿no? A mi mamá le daban mucho miedo a las cachoritas. Les decimos cachoras a las como... Como lagartijitas transparentes, güey. Los geckos. ¿Cómo? Los vesicones. Ajá, vesicones. A mi mamá le daban mucho miedo y mi mamá no descansaba. Le decía a mi papá, mátala. No, pues la voy a correr. No, güey, se va a esconder. De verdad, mátala, me da mucho miedo. Y eso y las cucarachas. Sí, güey, yo he tenido todavía piedad con esas culeras, güey, con las pinches... Pues es que se comen las cucarachas, ¿no? No, es que te mandan un beso. Dicen, no. No, no me... No seas mamón, güey. Sin pez. Eso es sin pez. Porque al demás le cagan las... Las... No me sin pez, compa. Qué mamada. No, yo sé si las... Si las... Si las mataría. No me ha tocado que en mi casa haya. Es que sí, esas ya casi alcanzan el rango de apestar cuando se mueren en tu casa, güey. Está grande. Eso sí ya empieza a ser un problema. Son una cuija muerta si es un animalón, Y si se mueren, fue... O sea, de que tú no lo hiciste, solo se murió por alguna razón, güey. Luego hacen un chingo de hormigas, güey. Hacen otros animalitos, güey. O sea, eso sí pasa. Sí. El ciclo de la vida, pues. Pues sí, pero... Si empiezas a hacer un ecosistema en tu casa. si quieres afuera. Qué mamadas son esas, güey. Sí, no, pero en mi casa no. Sí, no, pues la verdad sí hay un límite. No me va a hacer el santo, güey. O sea, los bichos tienen que tener claro que... ¿No matas a una tarántula en tu casa? Por Dios. Chance y sí, güey. No, ¿cómo chance? ¿Qué haces? Ay, déjame buscar una jaulita. ¿Camila está cerca o no? O sea, todo depende de si Camila está como... Ah, está valiendo verga este pedo. Estás tú en gran solo, Verga la tarántula. Claro que tiene que morirlo. Pastonazo así, pum. Es más, güey, yo llegué a... Me llegaron a sugerir esto, puede que sea mentira, pero un amigo de mi papá nos decía, a las tarántulas no las pisen, porque tienen a sus arañitas ahí y les pueden salir más. Y los pelitos de la... No sé si tú dices que no, ¿no? ¿Es total patraña? Ok. Y los pelitos hacen daño, entonces no las tienen que pisar. Sí, ¿Ya hacen daño los pelitos? Sí. Son picantes. ¿Son picantes? ¿Como aguate? De hecho, cuando lo usan como método de defensa cuando te acercas o si las estás manipulando mal. Cuando las estás manipulando mal y se estresan, los echan al aire y si los respiras, se te clavan en la garganta. Y si son suficientes, pues la garganta se te empieza a inflamar y puede haber problemas después o si eres alérgico. Ok. Bueno, no conocías ese acuerdo de Spiderman. Eso sí es cierto. Lo anterior, no. Ok, ok. Ah, pues eso nos dijo un amigo de mi papá. A la verga. Y lo que nos decía era esto, y suena muy cruel, pero yo de niño que voy a juzgar, ya dijo un señor biólogo, la tienes que quemar. échale alcohol y aviéntale un cerillo. Eso es lo mejor para matar a una tarántula. Y pues yo sí lo llegué a hacer, güey. ¿Y la tristeza? Ah, no mames. Pues sí, güey. Pues ni pedo, güey. O sea, que si son un... O sea, es un pinche animalón, güey. Sí, güey. Pues cazar un ratón, güey. O sea, un ratón es como, güey, hubo... O sea, se te abrió la puerta para que te fueras, güey. Y decidiste comerte esta pinche cosa envenenada, güey, pendejo tú. Te pudiste salir como entraste, güey. Te valió bueno, güey. Te pudiste comer pinche gorda, eh. No mames, güey. Aquí está este Froot Loop. Güey, pero nunca... O sea, ¿tú eras de envenenar las ratas en tu casa? Pues me tocó... No, ahorita me pasó con uno. Era ratón, no era rata. Ok. Y fue... O sea, yo lo hubiera cazado, cazado, perdón, pero... Pues no... Casi no estaba o era mucho pedo, güey. Ok. Y aparte porque a mí la... Pues va a haber gritos. Sí, claro, claro. Se estresa un vergo. Entonces mejor trampito de pegamento y veneno y cayó en la... en la de pegamento. Güey, porque eso es una, güey, cuando caen en la de pegamento, ¿qué haces con ellas, güey? O sea, ¿las matas así de un vergazo o...? Sí, les tienes que dar un... O un amigo lo que hizo y se me hizo muy cruel, pero... Le puso un puete también. Nos contó, no. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? La amarró a un puete. Sí, güey. Y la amarró así. La metió a un coliseo de grillos. Él pide que así lo entierren, así. Por favor. Mi compa... Vamos a cremarlo, güey. Amárrenme un puete y... Mi compa lo que hizo fue... Para estar cerca de mi viuda. Me da cosa pegarle porque está muy grande. Entonces lo que hizo él, según él fue mejor, él tenía una tapicería, güey, entonces le comía su material y todo, entonces lo que hizo él, güey, fue lo metió en un balde con agua y se fue. Yo no quiero escuchar cómo sufre este pedo, güey, nada más. Yo no la quiero matar a golpes. Adiós. Entonces, la ahogó. A mí se me hace más cruel, pero eso hizo. Se me hace más larga su muerte y la agonía, pero eso fue lo que él decidió. No, yo sí los dejaba en la calle, güey. No podía matarlas. O sea, sí les iba a matar, pero no así, güey. Nosotros teníamos perritos y mi mamá se estresaba mucho cuando le poníamos veneno a las ratas y se encabronaba con mi papá, güey, al grado de que no, güey, esto no es viable. Las cosas cagando. Y entonces mi papá tenía que hacer como... Tenía que cerrar un poco la cocina así con cartones y la chingada y a ver, perra, en algún momento vas a tener que salir, güey, y aquí te estoy esperando con el espobado. Y tú todos tienes a las 3 de la mañana con el pan en la mano. No, todos viendo a mi papá va a cazar a una rata, güey. O sea, sí era emocionante y nos daba un poco de miedo, güey. La rata no se deja, güey. Se enoja. ¿Nunca has visto una rata en dos patas retar a un humano? ¿No? Se llama canguros, güey, ¿no? Ya estás contando ratatúil. ¿Verdad que sí pasa? Ya estás contando ratatúil. Yo tenía un primo y se quedó una rata. ¿A poco nunca te has comido una ensalada que hizo una rata? ¿A poco nunca te has comido una ensalada que hizo una rata? ¿A poco nunca te has comido nunca te has comido pero ya me la cagé 10 veces? ¿A poco nunca has ido a un restaurante y que te cocines la pinche ratita, güey? ¿Nunca te ha hecho una rata una sopa que dices, güey? ¿Cómo? La vida de un crítico no es sencilla. No, güey. La rata cuando se siente acorralada, a mi papá se lo hizo, güey. La rata, mi papá pues diltará la acorraló porque le cerró todos los caminos y ya la tenía con la escoba y la rata dijo, bueno, es aquí y voltea, güey. Se ponen dos patas y cuando hizo eso la rata, papá corre, güey. Le valió mucha riata, güey. Estás como 100 veces más grande que esa cosa y dijo, bueno, pues vamos a ver qué pedo, güey. No puede, o sea, no tiene nada que perder la rata, güey. Tú tienes una familia. Sí me dio miedo, güey. ¿Y la mató? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo la mató? Con la escoba. Pero se lloró en verde. Pero la rata se fue como se fue como los grandes, güey. Se fue arriba. Sí, no, o sea, es un animal, es un mamífero, güey. Sí, sí. Que vive en tu casa, güey. O sea, es un pedo. Estás matando un primo. A big one. Sí, sí. Es de que todavía hay tiros animales, güey. O sea, todavía todavía hay tiros pues de especies intentando vivir, güey. Sí, sí. O sea, siguen sucediendo. Así fue. Pues dijo, no sé qué es eso, pero a la verga, güey. Sí. Yo, fue de las cosas más impresionantes. Mapaches, güey. O sea, se te puede meter N animales a tu pinche casa, güey. Sí, en serio, güey. O sea, güey, de esas pinches mariposas negras, güey, que se te va a morir alguien. No, güey, esas están bien feas, güey. Tiran cosita, güey. Sí, ¿no? Tiran como... ¿No? Este... Pero yo no voy a andar averiguando, güey. Pero algo tiene. Algo tiran, algo tiran. Yo no voy a andar averiguando, güey. Papá, ¿por qué la vas a matar? A mí me gusta. Bueno, una vez enseguida del boiler se nos metió un murciélago. Y ahí sí, todos dijimos, hasta mi papá. Todos dijimos, no, pues, o sea, hay que darle... Abran el gas y tienen el cerillo. No, hay que... Hay que cambiarnos de casa, güey. Sí, sí, sí. ¿A qué especie le vamos a parar, güey? Hasta ahí. Oye, papá, un venado no me deja... Sacar el carro, ¿me ayudas? Ah, maldita sea. No, el límite... Pásenme la escopeta de venado. El límite fue la... El hipocota murcielado. No, el límite fue el murciélago, güey. Se la acabaron las cuijas, maldita sea. Todos dijimos, ah, no, ¿saben qué? Si no se va en tres días, vamos buscando otra casa, güey, porque no, no, porque esos güeyes sí dan rabia o algo así, ¿no? Sí, no, no. Sí, dan rabia que se metan a la casa, güey. Creo que se necesita más cazavampiros, ¿no? O sea... No, yo... No le puse un crucifijo o algo, güey. Ajo o nada. Nada hicimos, güey. Esperaba que se fuera, literal. Solo, de repente, ah, ya es hora de cenar y asomábamos, güey. Ahí está el hijo de... O un animal que se lo trague, güey. Traer un aguilón así, bien verguda, güey. Ah, no, pues sí. Déjame, güey. Déjame, güey, a la tienda de águilas que está en todas las colonias, güey. El águila se quedó con la casa. Déjame ir a loco a hacer una recarga, a comprar una pecate light y un águila come murciélagos. No, güey. Un pinche águilo, una así culera, güey. Dices, pinche águilote, güey. No, sí, te mamaste, güey. Que se coba el murciélago y que luego ya no pueda salir. El águila. Porque está el águila. Y luego traes uno más grande, güey, y así una cadena. Qué pendejo, no había entendido. Bueno, ya se fue el murciélago, ¿ahora quién se come el águila? Ahora estamos todos porque el águila se puede comer un niño, o sea, el águila así ya está de que, güey. Me lo llevo, güey. Me vale verga, güey. Ay, güey. Verga, güey. Oye, pues... Traigan el oso come águilas. Traigan la vaca come osos. Güey, no, es que ¿qué sigue del oso, güey? No, pues... Ya no hay, güey. La masha, ¿no? Ya no hay otro oso. O sea, más grande. Un oso más grande. Sí, un oso más grande, güey. ¿Quién le gana al oso? Un león. Y como, ¿por qué? ¿Tienes que aprender un león con un oso? No. Pues porque es mi amigo. ¿Porque es viernes? No. Un tigre, ¿no? Un tigre sí le gana un león. Es que es más difícil atirarle con pistola a un murciélago que a un oso, ¿no? Es más difícil, ¿qué? A ver, otra vez. Ya, 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 güey. Dispara en la saca de gas, güey. A ver. O sea, con pistola. Es que hay una solución que se llama pistola. O sea, es como escopeta. Matar a toda tu familia, luego te matas tú. Sí, para no sufrir, ¿no? Vamos, 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 aquí. No, no, no. ¿Qué dices? Primero usted, luego yo. Bueno, los abuelos por eso tenían escopeta. Era como, güey, si un día viene un oso, güey. No voy a estar cómodo. Si un día viene... ¿Cuántos cuchillos hay en la casa, mi amor? Oye, un oso gigante. Tu abuelo, a ver, mi amor. Esta escopeta es por si viene el diablo a pedir pensión alimenticia, ¿no? O sea, no es mal pedo, güey. Call back. Güey, pero, pues ya, güey, los osos y las águilas. Yo creo que ya con eso podemos terminarlo, ¿no? Llevamos como hora y media, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Sí, hora y cuarto. Sí. Sí, sí, ya nos tenemos que ir todos. Muchísimas gracias a mis. Tenemos show. Chidote. Gracias. Chido, chido. Gracias. Gracias a todos. Gracias a la gente de Feliz Producciones. Gracias a ustedes por ver. Por ahí vamos a soltar el contenido exclusivo también. Ya se grabaron, para esas alturas, dos o tres capítulos de eso. Ahí les decimos cómo y dónde lo compren porque queremos dinero. Sí. Arriba las águilas, coma murciélagos. Gracias.